En el mundo, desafortunadamente, un nuevo tiroteo se registró, pero ahora en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. De acuerdo con la policía, seis personas de entre 14 y 27 años están siendo atendidas en un hospital tras ser heridas de bala. Informaron que de los lesionados, cuatro fueron reportados en condición estable. Hasta el momento no hay detenidos por los hechos, pero bueno, ¿qué se puede esperar en un país en donde por cada 100 habitantes hay aproximadamente 120 armas? Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.